Música Buenos días, vecinos de la ciudad de Guatemala, usted que hace trámites en las distintas instituciones del gobierno y yo agradezco mucho la confianza que usted deposita en nosotros para ponernos algunas quejas Hoy justamente andábamos trabajando, desayunando temprano por la Aguilar Batres y varias personas ya me habían escrito que acá en una dependencia del Ministerio de Salud, en Gracias, para ser específico en que aquí donde se generan ciertos trámites, dice que se empieza a trabajar a las 8 y que hay días que llegan 8 y media, 9 menos 4 y las personas de las ventanillas no reciben o no inician a recibir documentos Hoy queremos que nos expliquen si esto es así o no y que hacen las autoridades para garantizar que quien tiene la bendición de tener un trabajo y tiene un horario, empieza a trabajar a las 8 de la mañana ¿Cómo podemos determinar que la gente si viene temprano y que a las 8 ya están sentados recibiendo expedientes? ¿Se atiende al público desde las 8 de la mañana e ingresaron a las 8 el día de hoy? Tenemos, vamos a ver, yo creo más en los vecinos que vienen a hacer trámites que en las autoridades es el principio básico y hoy lo que queremos es que ustedes nos demuestren si hay una hoja de control de asistencia si hay un marcaje y veamos el marcaje a qué horas entró el personal que hoy está atendiendo en CAF Esa es la función de recursos humanos, que vengan temprano y si no generar algún regalo Es correcto ¿Tendremos aquí un marcaje y podemos ver ahorita que horas ingresaron? Sí, ahorita ya estoy sacando un recorte de los horarios de ingreso Perfecto De todo el personal, de igual forma ¿Sólo los de aquí en frente? Ah, solo los de aquí en frente De igual forma aquí, pues cada uno de los colaboradores tiene un usuario, ¿verdad? Por medio del usuario es donde se registra la hora de su primer ingreso El primer, esperame, ingresó y el primer expediente que se recibe en CAF ¿Cuál fue? ¿Y a qué hora se ingresó? Hoy se me olvidó mi micrófono del sonido, así que me va a disculpar si no se oye tan bien el tema de hoy Pero ya que andamos aquí, sería que hicimos aprovechar para hacer estas preguntas Porque si es una queja recurrente y son temas, pues, que no son complicados de solucionar desde la dirección de recursos humanos Es correcto Solo para que pasamos, somos el Departamento de Regulación y Control de Proyectos de Comunicación y Pediatría Ah, Departamento de Regulación Y Control de Proyectos de Comunicación y Pediatría Ustedes eran los que estaban antes en zona 15 Que antes que estábamos antes en zona 9 ¿Quién estaba en zona 15? ¿Zona 15? Sí, ahí solo han estado, oiga, solo el personario 11 o la 2 Zona 9 era como únicamente la recepción de todos los documentos y entrega El mismo El establecimiento se recibió el primer expediente a las 8.28 8.28, no a las 8.05 8.20 ¿Qué pasó entre 8 y 8.20 que reciben eso? O sea, no empiezan a atender a las 8 Ahí está la prueba, 8 y 28 No, porque no todos, como somos varios departamentos Primero nivel, medicamentos, alimentos No todos vienen para acá, pasan a recibos 63 Bueno, pero el que está en caja Bueno, pero el que está en caja, los que están en caja Que son los que reciben al que viene a hacer un trámite ¿Tú me podrías ver a qué hora ingresaron? Y el primero que me contieron, 8.28 A ver, desde el carpeta, sí Vamos a ver 8.28 y estamos buscando el que viene más temprano El que empezaron más temprano 8 es 8 Si, tal vez explico un poco el proceso, ¿verdad? El proceso para poder ingresar un expediente aquí como tal Es la emisión del pago en el Banco Banco Rural Con una cuenta específica que se le da a cada reserva, ¿verdad? Sí Luego, después del pago, pues ya vienen aquí Después de ese trámite de que le invitan a las resursos en la interesar Ya ingresan aquí a ingresar sus expedientes O a traer documentos, ¿verdad? Pues aquí está en la área de recepción Donde ingresan todos los expedientes Y aquí la entrega La entrega de dormir Entonces, sí, digamos, al momento que ingresan Ingresan los usuarios Hacen su colita Van primero a recibos 63 ¿Sí, nos puedes decir que 63 es lo que nos consiguen? ¿Ves? ¿No lo que sí, miro? Ahí pueden ver cómo hay Ahí ingresó las 8.1 ¿Vamos a ver? Sí, la que nos recibe Dinero a la recepción de expedientes Dos de 65 Reciban a recibir 76 Todo empieza con el 63 Todo empieza con el 65 ¿Sí? Gracias. Gracias. Sí, no tiene hora, ¿verdad? Esos son los detallados del día de hoy. Ya, y a la hora que ingresan, se unen su código o al programa, se debe gastar bien. Su usuario. No, esto es manual. Ellos luego pasan a la presentación, ya que está en su código. No, cuando usted entra, cuando usted viene aquí, se sienta a trabajar, ya está de la compu entre 10, o usted viene a tener un código. ¿Su código va a dar acceso? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué hora? Bueno, eso vamos a mandar a pedir que nos busquen a qué horas, no solo el reloj de marcar, como usted ya lo consiguió, sino que a qué horas ingresan los códigos a la computadora. ¿A dónde está más también? Porque lo que no te vale es que usted venga a las 8, Marta, y se va a tomar café. ¿Cómo te vale? A las 8, está acá sentado y ya ingresando documentos. Ok, déjenme decirle, vecinos, usuarios, que esta parte del Ministerio de Salud es ágil en algunos temas. Aquí salen rápido. Pero sí he visto que hay gente que le gusta más andar. y esta aquí desde las 10 y 15 y media. Sobre entrar rápido y largo. Y esta parte informática me haría favor de tomar cuartel ahora, ¿verdad? ¡Suscríbete! Si usted está a cargo de ganarme orejas, para que no empiece orejas Todavía hay tanta gente que quiere trabajar y que sí está dispuesta a entrenar a las 8 Y se dice que a partir de las 8, a las 8 se han inventado allí hace tiempo Entonces a las 8 va alguien haciendo otras cosas Pero bueno Aquí adentrado se ve La gente está esperando empezar a trabajar, eso está ahí No lo queremos ver si a las 8 ya ¿Ya se había planteado usted licenciar este problema? De que a las 8 no empiecen ¿No? ¿No se pasa a las 8? Si yo le digo que tengo varios clientes, varias personas que vienen acá Y dicen que a las 8 no los empiezan a atender, son las 8 y 20 y no los atienden ¿Qué les contesta ahí? ¿Que son mentiras? Es que me lo entiendo porque yo estoy aquí antes de eso Lo que le están diciendo es que eso es lo que molesta a un funcionario público Que le digan a quien se quiera mentiroso En lugar de decir pues puede ser que alguna vez no empiece No es de mi conocimiento pero tomaré las medidas correspondientes para que aquí a las 8 se atiendan Para eso nos pagan y eso es lo que tenemos que hacer Esa es la actitud de cambio que uno espera En el fondo de las personas que dirigen las organizaciones No decirle a usted que es mentiroso y que sabe que usted se está quejando Pero ahí está el tema, hay varias tiendas, vamos a ver a que horas ingresan Esa no es una buena forma de que usted pueda controlar A que horas ingresan al sistema Y si no está es muy fácil ponerlo con un buen ingeniero del sistema Pues el tipo de error Y a las 8 la que se está diciendo está ya lista para trabajar ¿Qué es lo que necesitamos? Y es para lo que les pagamos a las personas Bueno Nick, entonces lo que me tienen preocupado es ese otro tema Bueno, licenciado ya es un cliente frecuente en mis citaciones No tengo ninguna queja contra esa Además muchas veces los he felicitado en público Y si me tienen algo preocupado Pero me decías que no era el tema ese de los Este es el de los alimentos ¿Alimentos no es acá? Sí, alimentos Alimentos Ah bueno Segundos Y aquí te vamos a pasar Segundos a horas Esos de alimentos No No es de cáncer a mi registro Siempre Se hace lo que me tiene enojado Que si tú llegas aquí a la tienda de la esquina Y encontras un producto con empaque alterado Medicamentos de una enfermedad Sí Y estos tienen productos con medicamentos alterados Con registro alterado Dicen que no se puede hacer nada porque se lo tienen aquí Que el gobierno no está a la venta del público Sí Eso me contestaron Sí Ahí se haga Ya Ya me quitaron mi Seminó quejas hacia ustedes Aunque miren ustedes La verdad es que aquí Estamos hablando de una queja Que hay que ponerlo en contexto De media hora La verdad es que es un tema de que gente que viene a las 8 En los cuartos no la tienen a las 8 y 5 Si no que empiezan a tener a las 9 Pero usted puede ver Que aquí la cola pasa La gente ahí esperando para trabajar Está bien ¿Por qué no a las 8? A las 8 Ese es para mí Lo más importante El respaldo que yo le puedo dar a usted Que aprendan A exigir sus derechos Son sus impuestos Todos los que trabajamos para el gobierno Los debemos a usted Y esa cultura De servirle Solo va a cambiar Si usted se queja Si usted no se queja Y le da lo mismo 8, 20, 9, 10 Esto no cambia Cambia con un cliente exigente Usted Es el cliente exigente Voy a seguir viendo estos temas Que me parecen interesantes De controles Y muy fáciles Lo pediré Y le pasaré a usted Es mi jefe Un reporte Que tenga un lindo día Dios me lo bendiga Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós